La escuela se basa más en actividades para que los niños disfruten del baloncesto y ya no solo entrenar, sino que también se lo pasen bien y sobre todo que en Navidades hagan algún tipo de actividad física. Hemos hecho cosas de deporte, hemos salido mucho. Es una experiencia muy buena, es muy divertida y aprendes un montón de cosas. Votar mejor, tirar a ganasta mejor, los triples. Y si haces un partido vas a ser muy bueno. He aprendido a votar siempre sin parar. Ha sido muy chulo, he tenido muchos amigos muy amables y los monitores también muy amables. Y la verdad es que está muy bien porque hace muchos juegos y varias bastante.